El primer domingo del mes de agosto vamos a llevar a cabo el gran culto miccionero de damas Dorcas Acá hay unas banderitas y gracias a Dios porque en su momento las hermanas Dorcas tuvieron el sentido De pensar en esta metodología para engrosar la ofrenda misionera Hermanos para mí es una bendición saber que el Señor Jesús en medio de esta pandemia no ha abandonado la iglesia Aquí han muerto hermanos por causa del virus pero no de hambre O acá en Santa Rita alguno murió de hambre jamás Usted esta mañana despertó y de pronto hasta sin hablar con Él ya tenía el pan en la mesa Porque este es nuestro Dios y no nos bendice porque nosotros lo merezcamos hermanos Nada es por meritocracia, todo es por su bendita gracia